Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más de Dragon Ball Legends, el último jueguito gacha al que intenté meterme justo antes de este Mental Breakdown que sabéis que estoy teniendo pues desde hace ya un par de meses, gracias a mis queridos exámenes de las oposiciones, los cuales espero que lleguen cuanto antes para suspenderlos y ya pasar del tema y buscar trabajo por otro lado porque de verdad estoy súper, súper saturado. Pero bueno, Dragon Ball Legends, el último juego que probé y que ya os dije que tenía muchísimas ganas desde prácticamente siempre de haberme puesto a aprender, de haberme puesto a jugar, a saber, bueno, a básicamente darle mucha caña a este juego porque siempre me llamó muchísimo la atención desde fuera, pero como lo fui retrasando y retrasando y retrasando, cada vez que intentaba entrar otra vez al juego, cada vez que intentaba darle una oportunidad, pues siempre me daba muchísima pereza porque tenía demasiados personajes que subir y muchas cosas que hacer. A día de hoy, pues bueno, he decidido darle la oportunidad total y ahora encima más aún porque hemos llegado justo a tiempo para esta actualización de cuarto aniversario, cuarto aniversario en el cual espero que saquen mis furros, de momento no hay nada confirmado, de hecho lo único confirmado, prácticamente confirmado sería ese bichito que estáis viendo por ahí, el Goku Mastered Ultra Instinct, el cual pues está, insisto, prácticamente confirmado como personaje principal de este aniversario. No sé si va a ser Legendary Finish, no sé si va a ser Ultra, ya sabéis que las rarezas de este juego, pues sobre todo estas últimas rarezas que aparecieron, las rarezas Ultra, pues yo creo que deberían formar parte de la celebración, pero al final yo soy un don nadie, yo no tengo ni idea, yo no sé cómo funcionan los bares de este juego, así que por mucho que yo crea, por mucho que yo opine, pues al final saldrá lo que tenga que salir, ¿no? Sin embargo de momento no está confirmado para este cuarto aniversario el Super Saiyan 4, que era lo que muchísima gente me había mencionado, oye casi sí, seguramente hay un par de LFs, el primero está prácticamente confirmado que sea el Ultra Instinct, pero oye, es el cuarto aniversario, sería muy raro que no hubiese cosas con los Super Saiyan 4 y GT, que eso espero que acabe ocurriendo, espero que el día del aniversario me den la sorpresa. Pero es que no solo es esto, sino que también vamos a tener a partir de ahora el Dragon Ball Legends en castellano, cosa que ha sido una auténtica maravilla, hay una barbaridad de memes por Twitter, y es que pues bueno, como era de esperar, al igual que seguramente sea de esperar en Dragon Ball Z Dokkan Battle, que ya sabéis que son dos juegos que lleva Bandai, los cuales han anunciado para ambos juegos la traducción completa al castellano, pues era de esperar que gran parte de esta traducción estuviese hecha por, bueno, por el Google Translate. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Sin embargo, oye, está bastante interesante, está bastante curiosa, al final para todas las personas a las cuales no le interesa entrar un juego por el simple hecho de que está en inglés, pues oye, si entras a jugar directamente a este juego en castellano, a lo mejor no te choca tanto, obviamente para la gente que lleva jugando sus cuatro años, pues que el Racing Rush, el Racing Rush, perdón, se llame Cadena Devastadora, pues obviamente es algo que llama bastante a la atención y que, pues bueno, chirría bastante a la vista, ¿no? Sin embargo, pues bueno, buenas noticias para la comunidad de Dragon Ball Legends, sobre todo para la comunidad hispana de Dragon Ball Legends, que va a tener la oportunidad de jugar de una forma bastante más sencilla para todas aquellas personas, sobre todo que le cueste bastante más lo que sería el castellano, bueno, castellano, perdón, castellano no, el inglés, ¿no? Así que hoy simplemente quería mencionaros un poquito lo que es la actualización, esto ya sabéis que os habrán comentado mis coleguitas, ya sabéis, los creadores de contenido de Dragon Ball Legends, ya sea Dave, ya sea Alex, ya sea Simmons, creo que Hammer no suele subir contenido de Dragon Ball Legends, pero bueno, ya os lo habrán comentado, sin embargo, yo también estoy por aquí para comentaros algo, ¿cuál es el problema? Que no tengo ni idea de moverme por estos menús, yo imagino que las noticias estarán por aquí, ¿no? Correcto, en avisos, deberían estar por avisos, porque han metido muchas cosas en esta actualización, más allá del contenido en castellano, lo cual es una auténtica maravilla, pero otra de las cosas que quería comentaros, que quería hacer, es que quería cambiar el personaje de inicio, de la pantalla de inicio, a mi Ultra Instinct, yo tengo ya Ultra Instinct, al anterior, y quería ponerlo de fondo, pero no he sabido, ¿vale? O sea, os pido perdón, está de fondo mi furro, mi furro favorito, que espero que también salga una versión nueva en este aniversario, ¿no? Así que sin más, nos vamos para anuncios, para avisos, donde tenemos toda la información de la actualización, que no es poca, porque han cambiado bastantes cosas, han modificado mucho lo que sería esto, entiendo que es del día 20, ¿no? Correcto, ¿debería ser esta? ¿Es esto? ¿Me lo das? ¿Debería ser esta? Igual no, ¿eh? Igual no es esta, ¿eh, gente? No, de hecho no es esta. ¿Dónde está? ¿Es esto? Es la 4.3, claro, yo también soy un poco imbécil. Novedades de la actualización 4.3, en este caso, pues son las que estoy diciendo por aquí. Nuevo idioma, estará disponible directamente en castellano, de nuevo, esto es una muy buena noticia, de verdad, es una muy, muy, muy buena noticia. Luego en la tienda hay un cofre, el cual nos va a dar una recompensa gratuita diaria todos los días. Hay muchísima gente de que se ha quejado de que esto es una absoluta mierda, pero joder, gente, es gratis, o sea, ¿qué queréis que os diga? He visto que dan, he visto que dan skip tickets, he visto que dan energía, a mí, por ejemplo, me han dado energía, pero según he estado viendo a un colega esta mañana, y según me ha estado comentando, pues parece ser que también pueden dar souls de Zenkai y cosas por el estilo. O sea, que en general, oye, bastante bien. Al final, todo lo que sea gratis diariamente, pues oye, está bastante bien por aquí. Luego estaría el tema de facilitar la elección de los personajes. No tengo del todo claro esto si va a funcionar bien, ya sabéis que lo que son autoteams en la mayoría de los juegos funciona bastante mal, pero bueno, parece ser que te han modificado un poco esto para que te sea más sencillo hacer un equipo alrededor de algo o alguien de forma automática. Esto por demás general funciona bastante mal, insisto, seguramente esto no funcione para nada, pero oye, a lo mejor para cumplir ciertas millones, que te tenga que poner un equipo de una saga en cuestión y demás, pues supongo que no está del todo mal, así que perfecto. Se han añadido nuevos filtros, como estaréis viendo por aquí, no hay mucho más de estilos de lucha, esto yo pues no lo tengo del todo claro, y luego una de las actualizaciones que más me molan, que es el sistema, bueno el sistema, el nuevo HUD, la nueva forma de enseñar el equipo, que está brutal, esto lo he estado viendo también esta mañana en el streaming de Alex, y es que si tienes un personaje ultra es una locura, es precioso esto, yo no tengo ningún personaje ultra porque aún soy pobre, pero cuando tienes un personaje ultra, el personaje que está de líder, el que está a la izquierda, en este caso el Ultra Instinct, pues se ve ahí en movimiento, y es, vamos, una completa locura. Queda mucho más guapo, no sé si es más intuitivo, ya sabéis, yo he jugado muy poquito, entonces ni siquiera me he llegado a acostumbrar al anterior, pero en general está bien, está chulo, está interesante, y todo lo que sea nuevo, de nuevo, es algo que por lo menos yo acabo agradeciendo. Mayor facilidad en algunos eventos, cosa que yo personalmente agradezco, sobre todo el Space Time Rush, creo que se llama, ese tipo de eventos, yo por norma general, siempre que lo he intentado, me ha acabado saliendo muy escaldado, y de hecho, en el actual, pues lo he intentado mínimamente, y también he salido muy escaldado, solo me he podido pasar la primera dificultad, así que pues bueno, se agradece bastante. Y luego, muchos ajustes que estáis viendo por aquí, que realmente no les voy a dar mucha importancia, porque me dan bastante igual. Realmente lo importante de este vídeo, gente, es que voy a pasar la música, voy a pasar la música mínimamente, porque esto es algo que no muchísima gente se ha dado cuenta, ¿vale? Esta actualización en castellano, ya no es solo importante por el hecho de que da, ¿cómo decirlo? Esta actualización da pie a que mucha gente se pueda animar a probar el juego si no sabe inglés, ¿no? Es el simple hecho de que esta actualización trae algunos easter eggs de los que no mucha gente se ha dado cuenta, y de hecho, esto es algo que podéis resetear constantemente cada vez que vosotros queráis, vaya. Así que sin más, como estaréis viendo, nos vamos aquí al menú, nos vamos a otros, nos vamos a opciones, que es aquí, por cierto, donde se puede cambiar el idioma del juego, creo que era por aquí, y correcto, venís aquí, venís a idiomas, bueno, os saldrá languages, ¿no? En inglés, le dais a cambiar y ponéis textos en castellano, en español, que de nuevo hay mucho meme, hay muchísimo meme, pero lo importante no es esto, lo importante es esto, y es que, esto no hay mucha gente que se haya dado cuenta, pero cada vez que entras aquí y reseteas la música, es decir, lo pones al mínimo y luego lo pones al máximo, cambia la música a un tema, si tienes el idioma en castellano, ¿vale? Esto es importante, si tienes el idioma en castellano, si no, no funciona, si tienes el idioma en castellano, vienes aquí, desactivas la música y la pones al máximo, sale un tema característico de la historia de España, así que, por eso he quitado la música, quiero que disfrutéis de esta maravilla, brutal, ¿eh? Está guapardo, es realmente increíble, de verdad que esto es un detalle que no mucha gente se ha dado cuenta, entiendo que no hay mucha gente que haya venido aquí a desactivar la música y ponerla al máximo y demás, pero oye, a mí ha parecido realmente increíble, pero es que va cambiando la música, de nuevo, como estáis viendo, ahora hay que pum, es brutal, de verdad, súper, súper top, a mí ha parecido súper, súper gracioso, y os animo a que lo vayáis probando porque es una auténtica maravilla, de momento yo lo que voy a hacer es quitar por aquí el mínimo porque obviamente esto para los creadores de contenido no es que sea especialmente bueno porque nos van a joder por el copyright, pero oye, si a vosotros os mola escuchar música característica española mientras esté... Voy a poner otra más, a ver cuál sale la última, es que es brutal, es realmente brutal, de nuevo, si a vosotros os mola escuchar música española mientras estáis jugando, es algo que yo por lo menos agradezco una auténtica barbaridad, así que sin más, vamos a echarnos una partillita para que veáis también las cositas in-game, de nuevo ya sabéis que yo no soy muy buen jugador, no, summons no, summons no hay que tirar summons, no hay que tirar summons, lo único que estoy tirando son las tiradas gratuitas diariamente, eso sí, pero no hay que tirar summons, hay que esperarse al aniversario que quedan apenas unos cuantos días, así que hay que esperarse, así que vamos para allá, vamos al PvP, vamos a echarnos unas partillitas, alguien me tiene... tengo eso, ya sabéis que hace unos días que en unas semanas que ya estoy haciendo directos muy... ¡No! ¡Este equipo no! Que es el que estaba utilizando por una misión, ¡No! ¿Puedo salir? Déjame salir, no quiero jugar, he podido salir, perfecto, mira que tengo equipos pochos, pero joder, ese era de los más, más, más pochos, de hecho me había puesto ahí al Master, bueno, al Master no, me había puesto ahí al Ultra Instinct, perdón la música, me había puesto ahí al Ultra Instinct con intención de que se pusiese de fondo de pantalla, pero no funciona así, yo me acuerdo que fui como a un perfil y en el perfil lo cambié, pero es que no me acuerdo como lo cambié, así que no he podido ponerlo de fondo de pantalla, ¿no? Pero bueno, vamos para allá, me van a partir la puñetera cara, pero es que tío, ¿por qué juego contra este tipo de gente? Que yo, que mi equipo es una mierda, de verdad, más o menos, de nuevo, la gente que me vio jugar en los últimos directos, pues sabrá que, que mi nivel es paupérrimo, mi nivel es bastante malo, poco a poco voy aprendiendo, pero es que encima tener a los personajes más pochos del universo, pues la verdad es que tampoco ayuda. El Goku Blue, eh, Zenkai 7, que yo los Zenkais, lo máximo que he conseguido hacer, incluso con las misiones, es un Zenkai 3, imagino que no estoy haciendo bien las misiones, es lo que hay. Pero bueno, es que no puedo tenerlo todo, gente. ¡Toma! No sé, es que también, también es cierto, gente, esto es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Eh, también es cierto que yo, eh, no me he leído absolutamente nada de lo que hacen mis cartas, ¿vale? Pero absolutamente nada, no es ningún tipo de broma, no es ningún tipo de exageración, no tengo ni puñetera idea de lo que hacen las cartas, sé que lo rojo es puñetazo, piun piun, sé que lo amarillo son bolas de ki, bueno, y sobre todo si lo haces mal, pues pasan estas cosas, y que el enemigo me ha guansoteado de tres habilidades, lo cual es bastante peligroso, eh, lo veas por donde lo veas, vaya. Y este agente, como que es súper guarra, ¡ah, no, no lo ha hecho! Mira que más o menos voy aprendiendo las técnicas, voy aprendiendo los truquitos de que cuando la gente hace el perfect banish, lo que sueles hacer, lo que sueles interesar, es esperarte un poquito más porque la gente suele hacer el perfect banish y luego hacer otro dash extra, para esquivarte, ¿no? Entonces, si aguantas ese perfect dash, ese dash pequeñito que pueden llegar a hacer, pues la verdad es que te hace una auténtica maravilla. Oye, voy a echarme otra partida porque esto está siendo un auténtico fiasco y es que, pues este tío con todo Zenkai 7, pues ¿qué queréis que os diga? Pues yo creo que no soy rival para él. Mira tú por donde, no creo que esté preparado para esta situación. Así que sin más, eh, el PvP no lo estoy haciendo, así que ya estáis viendo que estoy, me están dando, bueno, pierde, pierde JCJ, eso sí que se me da bien. Claro, es JCJ, no PvP, ya sabéis cómo funciona esto, jugador contra jugador, en castellano, en español, PvP, player versus player en inglés, a mí me gusta más en inglés, es lo que hay, pero bueno, tampoco, de nuevo, tampoco es una gran pérdida. Por favor, que me toque un bot. Esto no es un bot, es un equipo full de brolis, yo no sé, yo es que mi equipo es el que es, también es cierto que teniendo en cuenta que mi equipo es el que es y se ve claramente porque son los únicos que tienen equipamientos y demás, pues el rival puede jugar en contraposición a ellos, es decir, yo veo que son dos rojos, pues me pongo dos azules, para joder más, y veo que el último es verde, pues si es posible me pongo también el rojo, pero es que mira, él tiene un montón de personajes mucho mejores que los míos, bueno, por ejemplo el broly, el broly verde ya de por sí es mejor que el mío, ya están los dos azules y el verde, para joderme el culo, ni que sí, pues te voy a ganar, es que este tío es listo, ¿no? Devil 21-07, es bastante listo, bastante, bastante listo, me hubiese gustado enfrentarme a un bot, pero por lo visto, pues no ha sido posible vaya, ¡ah, ya está, ¿veis? ¡No! Lo debo haber hecho mal, y encima me he equivocado al hacer el cover change, joder, tío, es que ahora lo que hará será cambiar al verde, ¿verdad? Correcto, es que, qué predecibles son, pero ¿por qué no me sale? Os lo prometo que lo he visto en un vídeo, me enseñan mal, ¿eh? El inglés se enseña mal, así se ha demostrado, ¿no? Que necesitas una actualización en castellano, oye, ¿me puedo salir? Solo quiero jugar contra un bot, de verdad, o sea, no pido tanto, solo, solo pido un bot, te lo pido por favor, de verdad, ¿será esto un bot? Me como una polla, a ver, no tiene guild, con lo que podríamos argumentar que podría llegar a ser un bot, pero lo más normal es que, que me parta el culo, es que de nuevo, Zenkai 7, estrellas al tope, pues bueno, el Gogeta que tiene él, está con Zenkai, y si tal, yo no sé si puedo hacer el Zenkai del Gogeta este, que por cierto, a mí esto me enfada, ¿por qué muchos le llamáis Gogeta? Luego decís Vegetta, pero ¿por qué decís Gogeta? No lo entiendo, o sea, explicármelo, por favor, me gustaría que alguien me lo explicase, porque realmente no entiendo absolutamente nada de esto, os lo digo totalmente en serio, vale, pues, azul obviamente, para hacerme contra los rojos, y luego verde, para hacerme contra el, o sea, morado para hacerme contra el verde, y rojo para, para, para follarme el culo, así que entiendo que, que voy a morir, O sea, entiendo que es, que es listo, es inteligente, o sea, que no es un bot, ¿cierto? Es que es otra vez un guarro de estos, ¡Ahí está! No me sale, no me sale gente, es que, mirad que lo intento, no, otra vez, pero ¿cómo puedo ser tan tonto? Mira que, tengo dos cosas a las que tapear, pues tapeo mal, es realmente increíble, y ahora va a cambiar, al morado otra vez, ¡Ahora! No sé, debe ser por el lag, ¿veis? ¡Eso! ¡Eso es lo que yo intentaba hacer! ¡Y no me sale! De nuevo, saber, saber lo que son las habilidades de tus personajes, quizás sería bastante más... ¡Dios! Es que, ni siquiera, bueno, ni siquiera no, o sea, lo estoy haciendo mal definitivamente, es que es el problema, que el tío tiene, doble Zenkai 7, y eso yo sé, que son muchas estadísticas, entonces, ¿por qué queréis que os diga? Pues voy a comer pinga, no hay mucho más que mencionar, bueno, eso se lo va a comer, pues si tiene doble Zenkai 7, ¡se ha curado! ¡No he quitado vida! No he tenido nada, os lo prometo, os lo digo totalmente en serio, por cierto, creo que me lleváis escuchando todo, bueno, no lo sé, ¡Ojo! El Dokavaki, este soy buenísimo, en esto no hay que... Lo hemos intentado, lo hemos intentado, gente, de verdad, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, voy a esperarme a los Summons de aniversario, para ver si salgo de esos Summons, realmente turbo hinchado, y puedo empezar a jugar medianamente bien, porque es que, obviamente, no puedo pelear contra esta gente, no puedo, no puedo, así que, pues bueno, me queda mucho por aprender, espero que os haya gustado el videito, ya sabéis, si utilizáis el hack este, de la musiquita en español, pues, avisadme por Twitter y demás, y nada más, yo me despido por aquí, muchas gracias por haber visto este vídeo, y nos vemos en esto, y nos vemos en esto, y nos vemos en esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!